La recomendación que le trae a usted la editorial de la Universidad de Costa Rica para esta semana es el libro titulado La salud de la población en Costa Rica, relevancia de la primera década del siglo XXI de la compiladora Aileen Alfaro Porras. Esta obra nace como producto de la reflexión de la Escuela de Salud Pública sobre la importancia de continuar estimulando a los más destacados profesionales de la salud a escribir sus experiencias, proyectos e investigaciones sobre la salud de los distintos grupos poblacionales. Este libro lo puede encontrar con un valor de 12.000 colones. Para consultas o pedidos puede llamarnos al número de teléfono 2511-5858 o búsquenos en nuestra página de Facebook Librería UCR. ¡Gracias!